Hola, soy Amparo Bormar y esta es mi casa. El día 30 de marzo del 2015 la sortearé. Hace tres años la pusimos a la venta. Sucedió que la gente venía, les gustaba y cuando iban al banco a solicitar el crédito para comprármela, el banco no les daba el crédito. Con lo cual decidimos pedir autorización a la Comisión Nacional del Juego y Hacienda para iniciar el sorteo de nuestra casa. La casa está en Segorpe, en la calle de la Esperanza del Número 19. Tiene unos créditos de 540 metros cuadrados. Está compuesta con una planta baja, diáfana, con un aseo de cortesía y un patio de luces privativo de la casa. En la primera planta está la cocina, el comedor y un cuarto de baño. La cocina está totalmente equipada. Tiene lavadora, lavaplatos, nevera, microondas. En la segunda planta hay dos habitaciones dobles con un vestido. Y en la tercera planta hay dos habitaciones dobles con armarios encotrados y otro cuarto de baño. Con unas vistas muy bonitas. Para realizar el sorteo solicitamos autorización al Ministerio de Hacienda. Hay 40.000 papeletas, a 10 euros la papeleta. El sorteo se realizará ante el notario, como ya os he dicho, el 30 de marzo del 2015, mediante extracción que la realizará el notario del Ilustre Colegio de Valencia. Si te gusta la iniciativa puedes participar comprando papeletas en nuestra página web lotofom.es. También puedes comprarlas físicamente en los puntos que tenemos habilitados.